Bienvenidos a todas y a todas, esto es LeFootballing y hoy vamos a hablar del mercado de fichajes en la Premier League. Comenzamos. Bueno Raúl, hoy te traigo para explicarte un poquito las cosas de por qué la Premier es la liga más atrayente que hay ahora mismo en el mundo. Es así, sí o no? Por favor, procede, mirando a cámara. Después de la primera ref, sí. ¿Quién juega en la primera ref? El Real Racing Club de Santander. Todo tenía una explicación para esta respuesta. Ahora mismo el mercado en la Premier es el que más atrae, es la liga donde más se ha invertido, donde más dinero hay. Por lo tanto, una razón más para que yo siga diciendo que la Premier League es la mejor liga del mundo. Por lo tanto, vamos a comenzar. Luego vamos a pasar a ver un poquito la diferencia entre la liga y la Premier con ciertos futbolistas que han marchado para allá. Hablando de diferencias, quiero reivindicar que tengo diferentes camisetas, pero me he dado cuenta de que en los dos últimos vídeos tengo esta y hoy he vuelto a traer esta. No pasa nada. Esto suele pasar. Raúl se ducha. No es que estemos todos los días con la misma ropa. Cosas. Te perdonamos, te perdonamos. Yo he venido con la del Arsenal y precisamente para empezar te voy a comentar que el Arsenal ha sido el equipo. ¿Cómo enlazas? Es tremendo, es tremendo. ¿Pareces Martin Odegaard? ¿Qué ha costado? 40 milloncitos. Bueno, eso es lo que se dice. Luego estas cosas ya sabemos que acaban apareciendo cositas por ahí. El Arsenal, equipo que más ha gastado este año en la Premier League y han llegado. Además, bueno, ha empezado bien también. Esto es otro tema. Cuando acabe la temporada hablamos. ¿Vamos últimos ahora mismo? Sí. Los fichajes todavía no han empezado a funcionar. Ha llegado Ramsdale, cositas, Odegaard, Ben White, Loconga, Tavares, Tomiyasu, el último día de mercado. Y han sido el equipo que más ha gastado con estos nombres. Te pregunto. ¿Te pega que haya sido el equipo que más ha gastado con estos nombres? No sobre todo porque, claro, lo comparas con otros grandes clubes que no han gastado prácticamente nada. Del cual luego hablaremos o de los cuales luego hablaremos. Y realmente creo que sí que ha mejorado evidentemente la plantilla. Hombre, si todavía te gastas esto para nada. O sea, ya lo ganas tú. Pero no es realmente una mejora que digas, bueno, este año sí o sí vas a Europa. Ni mucho menos. Poco a poco han fichado gente joven. Han fichado a Tomiyasu, el último día de mercado central o lateral que juega por derecha. Aplaudimos porque está notándose que hace falta. Gente que defienda no viene mal al Arsenal. Y Ben White que ha sido, digamos, el fichaje estelar junto con Martin Odegaard. Que después hablaremos un poquito más de él. Vamos con otro equipo que sí que también ha gastado. Por comentar, simplemente como una pequeña conclusión. Sí. El Arsenal creo que ha hecho un buen mercado, pero ha sobrepagado algunos fichajes. ¿Cómo? ¿Cómo lo quieres decir? Como Ben White. Ah, vale. Que me parece muy buen central. Sí, sí. Pero evidentemente por 60 kilos está sobrepagado. Pero es verdad. Dime nota. Dime nota para el Arsenal. 6,9. Es como... Ha mejorado. Casi notable. Pero no me llega notable. Porque yo creo que no va a entrar en Europa con esta plantilla. Te lo compro. Tampoco lo creo. Por lo que sea. Porque ¿cómo ha empezado la cosa? Difícil. Vamos a un equipo que también ha gastado mucho. Con buenas noticias, claro. Con un equipo que ha gastado mucho, pero es que vaya al mercado. Rafael Varane. Cristiano Ronaldo. El bicho. Deidon Sancho. Son tres, pero es que vayan tres. O sea, es que si ya le faltaba poco al United, que ya el año pasado, puede haber quedado segundo en la Premier League. No está nada mal. Pero lo que le faltaba en Champions. Que le pasó ahí. Que cayó contra el Estambul. Vas a exigir en el grupo. Te llega Cristiano Ronaldo. Y esto lo va a cambiar absolutamente todo. Además, Rafael Varane y Eidon Sancho. ¿Qué tienes que opinar? Para mí es un mercado casi de 10. No le podemos poner el 10. Porque, claro. Por ejemplo, tienes la comparación del Paris Saint-Germain. Que dices. Qué barbaridad. Pero sí que puede ser un 9, 9,5. Porque aunque hayan sido tres fichajes. Son zonas claves. Es decir, un central. Que mejora la calidad del equipo. Le da un salto enorme al Manchester United. Aunque Victor Lindelof, ya lo hemos comentado antes fuera de cámaras. Venía haciéndolo bien. Es un buen central. Pero no... Digamos que no es Rafael Varane. No es ese central a nivel top que te permite pelear por la Champions y por la Premier League. Cristiano Ronaldo, pues... Parecido. Es parecido el caso. Cabane está bien. Lo conocéis ya. Cabane está bien, pero es el bicho. Y Eidon, que además con la salida de Daniel Bins, que ha venido a continuación, me parece un fichaje perfecto. Es un extremo bastante puro, en el sentido de que es un extremo regateador. Sí. Que juega a pie natural y demás. Y también te genera un gran salto de calidad. Joven, ha gastado mucho. Pero es que claro, si gastas y además te aseguras que vas a subir el rendimiento, porque yo creo que es imposible no subir el rendimiento con estos fichajes. Has ganado calidad, no has perdido a ningún futbolista importante. Espectacular el mercado. Y no has sobrepagado. Yo voy a decir que un 9. Sí. Yo me quedo con un 9. Sobresalíndi. Vamos con otro de los grandes equipos, que es el Chelsea, otro de los candidatos. Pocos movimientos, pero te llega Lukaku y además no pierden dinero en ese mercado de fichajes. Se han puesto a vender a toda la gente esa random que tienen por ahí, que te digo, han empezado a decir nombres y te quedas tan tranquilo. Tim y Abram. No han perdido. Te han sacado la navaja del barrio y te han dicho, dame todo lo que tenga Roma. Y ha dicho a Roma, pues toma, 40 millones. Y pues se me ha caído por aquí un cromo, que es este de Eibra, y se lo han dado por 40 millones. Que esto pase en Premier me lo creo, ¿no? Que algún pirado por ahí diga, venga, 40 millones, pero que alguien de fuera, 40 millones a Tim y Abram, ¿eh? Ya. Bueno, se han flipado, se han flipado. Tomori, Gran Central, 28 kilos. 28 millones. Es verdad que, oye, es un buen central, joven, ha rendido bien el Milan, pero 28 millones. Y así con varios futbolistas que estaban en la cantera, estaban cedidos, pues mira, han sacado tanta pasta que han fichado a Lukaku, a Saúl, que ha llegado a cedido, que son 2 millones, y no han perdido ni un maldito de euros. Han ganado 9 millones este mercado. Tremendo lo del Chelsea. Nota. No ha llegado Koundé, que quizás sería ya lo que hubiese faltado para ser la reo. Precisamente puede ser la diferencia con el Manchester United, porque realmente el Chelsea tiene nivel 5 centrales, vamos a poner. Que quizás, y bueno, uno es Christensen, que no sé yo si para ese... Es buen central, pero... Es que ahora mismo lo están haciendo todos los días. Sí, claro, claro. Es que claro. Pero el nivel real de Christensen, no sé si es el más alto, y Tiago Silva, que ya tiene 78 años. Y se puede quedar un poquito. Y claro, ya está en edad de jubilación. Entonces sigue otro central de nivel y joven. Por eso está Chabola, el que tanto te gusta a ti. Sí, sí, el mismo Chabola. Así que, ¿no le das el sobre? No, 8 y medio. 8, 8 y medio. Yo creo que niquelado. Bueno, comprado. Te voy a terminar con los grandes equipos, con el Manchester City, otro de los candidatos al título, que tampoco ha fichado mucho, si ha gastado mucho, porque ha llegado Jack Gryllis. Por cien palos. No ha llegado Harry Kane, que han estado ahí luchando hasta el último día. Ya sería. Si ha sido el acaboso, o sea, ya me dirás tú. Pero con Jack Gryllis, oye, tampoco tiene mucho que mejorar el Manchester City, ¿no? Bueno, lo que siempre mencionamos, el lateral izquierdo, que juega Yao Cancelo, que lo hace muy bien. Nos gusta mucho, pero es diestro. Pero oye, con Jack Gryllis. Al City, como nota que le voy a un notable bajo, porque sí. Ha fichado, pero por ejemplo, no ha fichado ni un 9, ni un lateral izquierdo. El que tal será lo que más, porque como juegan sin 9, igual tener uno por si acaso estaría bien. Pero el único que tiene, ¿no lo utilizan de 9? Yo le daría un 7 pelado, la verdad. Porque te has fichado un P.S. Y era como es Gryllis. 7, porque es un fichaje espectacular, que va también, sube la carretera. Evidentemente, el equipo. Y evidentemente, no han perdido ningún jugador importante, como pasa siempre en el... Parecía que podía salir Bernardo, al final no. Nadie. Y bueno, se ha ido el Kun, que les viene bien para liberar más al salario. Efectivamente. Te voy a enlazar lo de Jack Gryllis, con dos equipos que merece estar mencionados en este vídeo. Por cierto, estamos sacando algunos de los fichajes de un hilo que ha hecho el compañero Víctor Dieguez, que os recomendamos que sigáis en Twitter. Es un crack, sobre todo en el aspecto de la Premier League. Crystal Palace y Aston Villa. Precisamente, del Aston Villa, perdón. Se ha ido Jack Gryllis y ha hecho un mercado sensacional. Compensando con Inks. Buen día y Leo Bailey. Al final, oye, has perdido una pieza muy importante, pero oye, te llegan otras que lo pueden conversar. Y el mercado, el Crystal Palace, que ha cambiado de entrenador, perdón. Y también está intentando renovar un poquito el proyecto con fichajes ilusionantes, jóvenes. Y que oye, para mí me parece que están bastante bien. Es verdad que no ha empezado muy bien el Palace. Tampoco el Villa... Tiene que rodar, tiene que rodar eso. Pero sí que es verdad que son dos mercados muy ilusionantes para ambos clubes. Y aquí es la gran diferencia, que es con lo que vamos a enlazar ya al final del vídeo, entre como un equipo de zona media-baja como es el Palace estos últimos años, y el Aston Villa, que realmente es un equipo que ascendió hace dos temporadas, y que prácticamente se desciende a la temporada esta, no la anterior. ¿Cómo se puede invertir tanta cantidad, tener futbolistas, pues de traje mundial realmente, porque Emiliano Buendía es un futbolista... Eso no para el Atlético de Madrid. Para el Atlético de Madrid, que es internacional con Argentina. O sea, estamos hablando de cosas serias, y el Crystal Palace también tiene futbolistas como Zaja, que si lo vamos a una liga, yo creo que estaría seguramente en un equipo de Champions seguro. Sevilla, Atlético de Madrid. Y el Sevilla no tendría para pagarle, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia. Y ahora vamos a pasar a fichajes que han sido transferidos futbolistas de la liga a la Premier League, y la gran diferencia entre gastos de una liga y otra. Vamos a empezar con, ya habíamos mencionado antes, el que más en este caso ha sido Martín Odegaard con 40. Luego tenemos a Brian Hill, que han sido 25, y la mela, que ya hemos mencionado que este fichaje nos parece un poquito... No sabemos si va a salir del todo bien para el Sevilla, yo creo que... Muy bien. Brian Hill, pues, por comentar muy rápido, yo creo que es un futbolista que sobresalió mucho en el equipo con menos calidad de la liga y, por tanto, destacaba quizás en exceso. Yo creo que el saldo a Tottenham en ser cechivo iba a ser un suplente de los de jugar poco. Jugar poquito, ¿cómo es? Conference League. Conference League huele a Brian Hill muy fuerte y Carabao Cup. Esperemos que vaya bien, pero ya decimos que no nos suena muy bien, sobre todo para el chaval, más allá que el Tottenham nos da un poquito igual. Luego tenemos a Junior, que se ha ido al Leeds, que es un fichaje que a mí me encaja porque en el Barça ya notábamos que no iba a la cosa. Pero sí que encaja porque... Es buen tío, es buen tío. Ahí jugando de carrilero estilo Bielsa, que digamos... Bueno, es carrilero, pero con defensa de cuatro. O sea que hace un 2-8, como yo en mis formaciones. Pero, bueno, para eso sí que juega con tres centrales y demás. Pero sí que es verdad que Junior es un futbolista de estos completos de Bielsa, que son muy dinámicos a la hora de atacar y defender, pero además tiene un buen pie y yo creo que encaja a la perfección. Además salió a Lijoski. Muy bien. De categoría Junior. Cucurella del Getafe, que como os mencionaba antes, el equipo. Cucurella, Cucurella. No me digas mal que... No es lo mismo. Perdóname, perdóname. Cucurella, 18 millones al Brighton. Ya lo hemos comentado. Getafe, equipo que estaba hasta hace nada. Hasta la temporada pasada. Ajax, Europa League. Se va a un equipo que el año pasado, bueno, pues por desgracia ha tenido que luchar por el descenso. No como decía su juego, pero sí como decían los resultados. Y ahí se ha ido el bueno de Marc. Sí, el tema es que, aunque Marc Cucurella no es un crack de la liga, digamos que es un buen futbolista, un futbolista ya asentado y eso, de los mejores jugadores de un equipo como el Getafe. Y se va pues a un equipo que la temporada pasada pues fue decimoséptimo, si no me equivoco. Pero que es un equipazo. Sí, sí. ¿Y cómo le pega también a Cucurella? Sí, además el carrilero que es su posición yo creo que ideal. Muy bien, Álvaro Fernández, cesión al Brentford para ser suplente. Estaba en segunda división, tampoco mucho más allá que comentar. Trincao, cesión a los Wolves. Está casi es de manual esta. Sí, encaja bien. Un equipo de zona media para que se fiche a los portugueses. Sí, Pedro Neto también tiene una lesión. Sí, pero no tardará, no tardará Pedro Neto. Se ha vuelto a lesionar. ¿Se ha vuelto a lesionar? Sí, hasta diciembre. ¿Por qué nos tiene que pasar esto? No, te doy exclusiva de aquí. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Pero bueno, ha empezado bien, por cierto, Trincao en los Wolves. A mí es que me parece un gran futbolista. Yo te voy a volver. Vamos a continuar con Emerson Royal, venta en el último día de mercado, si no me equivoco, por 25 millones al Tottenham Hotspur. Bien, León Laporta aquí. Sí, además yo creo que son 25 más 5, que, oye, sumando un total de 30 millones, es verdad que es un futbolista joven con potencial. Y no sé si tanto, al menos a día de hoy, ya digo que quizás en unos años, cuando esté más hecho y más asentado en la Premier League, sí que creo que va a ser un buen futbolista. Pero no sé si a día de hoy tiene nivel para ser titular en un Tottenham. ¿Le pega al estilo Premier? Es que yo le tengo que ver más. De hecho sí. Porque, o sea, es el tipo lateral que no se cansa, que sube 80 veces y dices, ¿va a subir la 81? Pero bien o mal, sube bien o mal. No, de hecho tiene bastante criterio con el balón. A mí sí que me gusta bastante, pero sí que está quizás para dar un salto al Betis, pero pequeño. Por ejemplo, ser un relevo de Jesús Nahuas, por ponerte un ejemplo, me pegaría algo así, ¿sabes? Pero quizás ahora para ser titular en un Tottenham... Bueno, pues le tienen de suplente, que total, es que la Premier... En un futbolista muy físico, creo que está en torno al 1,80, que va a la lateral. Es una buena altura, es corpulento y demás. A mí sí que me gusta el Barcelona Royal. Está bien, la Premier se puede permitir gastarse 25 millones en el Supremo. Sí, de hecho sí. Tan tranquilamente. Bueno, y en Bryan, que se han gastado lo mismo, que también más de lo mismo. Luego tenemos a Saúl, que ya es para cerrar esta lista de futbolistas que han emigrado... Buena palabra, ¿eh? De la Liga a la Premier League, ha sido la cesión por dos años, que creemos que... Ah, ¿dos años? Dos años, perdón. Con dos millones, que dos años. Por un año, dos millones que ha costado la cesión, que pensamos que le va a venir perfecto a Saúl, porque ya se notaba que en el Atleti no... Es verdad que a priori va a ser el cuarto centrocampista de un equipo muy hecho, de un equipo sin fichuras. Además, futbolistas que tampoco seleccionan en el sexo, es verdad que Mateo Kovacic algo más, pero digamos que nunca ha tenido demasiados problemas para ser solo tres futbolistas en ese mediocampo. Pero, claro, Saúl necesita un cambio. Sí. Y te llama el campeón de Europa y un equipo con ese proyecto... Y encaja, ¿eh? Es que además encaja, me encaja en el juego. Me encaja bastante en el juego del sexo. De hecho, es un perfil ciertamente similar a Mateo Kovacic. Incluso han colocado en ciertas cosas. O sea, es un centrocampista con mucho de vuelta, mucho físico, un ritmo alto. Y sobre todo es que si eso necesita un cambio el Atlético de Madrid, porque lleva dos temporadas muy estancado, a un nivel flojito. Y veremos si le va bien. Y oye, de cara al Mundial de Qatar, puede ser un buen activo. Yo creo que sí. Yo creo que le va a venir bien a Saúl este cambio. Y vamos a terminar mencionando algo que es un dato absolutamente catastrófico, supongo. A mí me asusta, sí. Que es que el gasto total en este mercado en la Premier ha sido de 1.300... Espera, espera. Dí el gasto de la Premier. 1.351 millones. Gasto de la Premier. Continúo. Gasto total en la Liga, 293 millones. Uy, qué fail. Qué fail. Esto, esto, córtalo después, editor. Vuelves a hacerlo el gasto. ¿Por qué no vas? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Se ha tragado? ¿Qué cojones? Esto es súper avergonzante, tío. Ah, ahora sí. Lo intentamos hacer. Volvemos a hacer lo del gasto, venga. Vamos a cerrar el vídeo con el gasto total que ha habido en la Premier League. ¿Cuánto? 1.351 millones. Plata. Hay mucho dinero ahí, pero claro, luego llegamos al gasto total en la Liga. ¿Qué ha sido? Que ha sido de 293 millones. Este es el gasto de la Liga frente al gasto de la Premier League. Sí, hay que la diferencia. Más de 1.000 millones es una absoluta barbaridad. Y evidentemente, pues es normal que en los próximos años... Me gustaría saber si en algún momento esto va a explotar la burbuja, porque yo creo que no es normal que equipos con, digamos, tampoco tienen una masa de fans tan brutal puedan gastar tanto dinero. Pero a día de hoy las cosas están así. Eso sí. Concluimos con que la Liga igual debería espabilar un poco. Sí, es verdad que está complicado. Ahora mismo está complicado, pero hay que ponerse las pilas, Javier Tebas. Algo hay que hacer. Te vas. Algo hay que hacer. Véndelo. Vende. Ahí el Tito Floren ha tenido algo que ver. Concluimos el vídeo. Esperemos que os haya gustado. Que sigáis la Premier League, porque al final es una Liga más que interesante y por eso atrae a tantos futbolistas. Que le den like, ¿no? Y suscríbase. Hombre, es que no se suscribe. Tardamos mucho en decirlo, es cierto. Sabes que más del 71% de las personas que ven nuestro... Es mentira, me lo he inventado. Pero es un clásico. Seguro que hay mucha gente que... Es un clásico. Así que nada. Suscribiros, denle like, comentadnos cuáles son los equipos que os más han gustado que hayan fichado en este mercado de Premier. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!